Aunque para Susana González protagonizar Aventurera fue uno de los retos más imponentes en su carrera, tiene la convicción de no regresar al proyecto teatral incluso con algún otro personaje. No, por lo pronto no. No, ni... Pues no, no lo he pensado. No lo he pensado. Creo que esa etapa que fue muy bonita, fue un año, un año completo de Aventurera. Lo disfruté enormemente, pero como que todo mi goce, todo mi disfrute y ya pasó, y yo soy así mucho como de etapas. Estoy muy feliz de haberlo hecho y también muy feliz de estar en otra etapa también. Susana González, quien protagonizará al lado de Valentino Lanús la telenovela Tu vida es mi vida, expresó cómo ha logrado empatear con el público y no ser considerada como una diva intratable. Yo simplemente me baso en mi trabajo y en lo que comunico a través de ese trabajo y de lo demás, pues, yo me considero... Sí, mi trabajo lo considero extraordinario, pero yo me considero una persona completamente normal. Nunca he pretendido ser otra cosa más que lo que soy. Trato de físicamente estar como presentable por respeto al público y hacer las cosas como las tengo que hacer, pero de lo demás yo no... No pretendo ser otra cosa. Ya con lo que tengo es mucho trabajo. Además, habló de lo complejo que ha sido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su rol de mamá. Pues trato, trato. No te voy a decir que siempre hay una preocupación, de verdad. Yo ahorita, sinceramente, se los digo, estoy como con el corazón así porque sé que me voy. Estoy feliz de este momento de compartir con ustedes, de este comienzo. Tengo como mucha adrenalina, mucha euforia porque me gusta mucho mi trabajo. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Espectacular, Susana González. Y espectacular, seguramente te quieres ver tú. ¿Y qué tal cuando de pronto ya nos sentimos gorditas? Y por más que hacemos ejercicio, el abdomen nada más no funciona como quisiéramos. Pero no te preocupes porque hay una cosa fantástica que se llama abdominoplastía. Y estamos en consulta con el Dr. Krasovski para que nos diga de qué se trata esto. Bienvenido, don. Muchas gracias, don. Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Qué es la abdominoplastía? Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente esta es la cirugía número uno en pacientes entre 38, 40 años hasta los 55 años. Es la cirugía número uno en el mundo. O sea, la más realizada en ese grupo de edades. ¿Qué es la abdominoplastía? Vamos a hablar del exceso de piel que queda en el abdomen después de, sobre todo después de los partos, después de los embarazos, de embarazos gemelares o simplemente con el tiempo se va aflojando la piel. Entonces, en esta consulta vamos a hablar sobre este procedimiento. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar el exceso de piel que se encuentra en la parte principalmente baja del abdomen. Ok. Ok. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, antes de decirles qué hacemos, déjenme decirles que no se confundan porque hay muchos nombres.